51 y penúltimo juego First game o primer juego Y de antemano podemos comenzar diciendo que Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título Ya que de entrada ¿Cómo es posible que sea el primer juego Cuando en la lista entra en el número 51 Y prácticamente al final de todo el cartucho Y por el otro lado Se trata de Pong Que ciertamente es recordado Como uno de los primeros videojuegos realizados O al menos De los primeros que causó furor Y popularidad a nivel mundial Pero si somos técnicos Previos a este Existieron otros juegos como Tennis para 2 O Space War Por lo que no podría ser del todo cierto Eso de que es el primer juego Esos bastardos me mintieron Y dejando de fuera esos detalles Hay que verlos de esta manera Tuvieron que poner Pong Para completar el listado De los 52 juegos Eso ya debería dar una idea De la poca originalidad Y creatividad O desinterés en general Que debían tener los programadores Para este punto Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Ahora Es Pong ¿Qué tan difícil era poder haber arruinado Este juego Dentro de Action 52? Y aunque no lo crean Lograron hacer eso Tenías que decirlo Siendo que es otro juego obligatorio Para dos jugadores Sin haber opción para enfrentarse Contra la computadora Y esto ya es el colmo Para algo tan simple Y básico como un juego tan precario Si quieres un malvado No todo es malo Porque a pesar de todo El control para mover las barras Hacia arriba y hacia abajo No suponen absolutamente Ningún problema Además de que la pelota Cambia de trayectoria Según el ángulo O la parte de la barra Que la golpea Al igual que el suelo Y el techo que influyen En estos aspectos Vamos Es Pong No debería requerir más Para explicar cómo funciona O de lo que trata el juego Y triste E irónicamente Puede que este título Con todo y todo Sea de lo mejor que tiene Action 52 Para ofrecer en general Ya que la presentación gráfica tan simple Y minimalista Es perfecta Remontándonos a aquellos tiempos Donde todo era tan simple Y monótono Pero sin andar faltoso Del elemento de diversión Con los sonidos típicos Y ya más que conocidos Y que en esta ocasión Y tras todo lo vivido En los anteriores 50 juegos La falta de música Se agradece totalmente Ayudando a remarcar con mayor precisión Un concepto tan retro Y básico Como lo es este No sé qué sucede aquí No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta Tras nueve rounds En el que se irá aumentando la velocidad de la pelota El juego acabará Y se considera como ganador Al que tenga más puntos ¿O qué? ¿Esperaban algo más? Oye tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho En conclusión Ay No tenemos palabras Para cerrar esta reseña Y después de tantas decepciones Y fiascos anteriores Nos han dejado sin ninguna manera de explicar Cómo nos sentimos ante la situación Es decir ¿Es realmente necesario? ¿Valdrá la pena? Aunque sea hacer algún comentario Por más mínimo que pueda llegar a ser ¿Fue otra decepción? ¿O una experiencia más agridulce que las anteriores? ¿Deberíamos estar agradecidos Por mantener vivo Y presente Uno de los títulos Y el legado que prácticamente Forjó a la industria en el colectivo popular Y de manera universal? ¿Qué diría Ralph Baer El padre de los videojuegos Con lo correspondiente A lo que prácticamente es su creación? Solo un juego más Esto ya está próximo a terminar Sé que esto funcionará Yo sé que sí Porque no sé lo que voy a hacer No Gracias por ver el video.